¡Suscríbete al canal! Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundida y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundida y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no está Te gustando un nuevo amor, sola en mi corazón Como tú me gustas, I love the way you do it The way you do it, como tú me gustas I wanna make love to you, ay Tengo toda la luna, déjame tocarte, besa tus labios Quiero acariciarte, como nunca lo enseñaste Como nunca pensaste, como nunca pensaste Voy a irme a dar tu tumba Mueve tu cuerpo, linda mujer Ya, ya, que yo caiga su cumba Al ritmo de tu cintura, bebé Si tú te quedas conmigo, prometo la luna en tu cama Quiero que sea testigo, de vera, donde es tu cama Ahora yo me ahogo entre sus brazos Ella sin mí no encuentra el orden No sabe a dónde ir, es la locura De encontrar un amor de verano Ahora ya vuela, sola y yo solitario Me hundo en mí, me hundo en mí La conocí bailando, mirando a mi notizor Y hubo acercamiento Así ella me enamoró La conocí bailando Ella me hipnotizó Y hubo acercamiento Así ella me enamoró Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y solo me quedo aquí Hundido y sin mujer Y ahora soy yo la que no está No está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor Solo en mi soledad Si tú te, si tú te voy me quedo ausente Te olvido y te recuerdo, mamá Me ando buscando entre la gente Me tiene loco de mente Si tú te va, te va, te va Ay, dime, linda, ¿qué voy a hacer? Si tú no estás, no está, no está Ay, mi madre, mi madre Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí Hundido y sin mujer Y ahora soy yo la que no está No está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor Solo en mi soledad